Exactamente, desde el interior de OSEP vamos a hablar con Karina Rotella, que es la responsable de modernización de OSEP y le vamos a preguntar por la generación del token que tendrán que realizar justamente las personas que son atendidas por esta obra social. Bueno, muchas gracias por atendernos, para aclararnos y sacarnos las dudas respecto a esta forma y este uso para todos los mendocinos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de comunicarnos con nuestros afiliados. Bueno, es así, generar un token desde ahora en más, desde junio ya comenzó a funcionar. Exactamente, lo pusimos a prueba, por así decirlo, durante el mes de junio, en forma paralela con los otros métodos de validación de afiliados y a partir de julio ya empezó de manera obligatoria, como dijimos en ese momento, para prácticas sin autorización previa y para consultas de consultorio, únicamente por este mes. ¿Esto va a agilizar el sistema? ¿Qué va a permitir? Por un lado, va a permitir validar la identidad de nuestros afiliados, es decir, asegurarle al prestador que está ante un afiliado nuestro. Y por otro lado, también va a permitir controlar de mejor manera el gasto. ¿Es fácil para el usuario poder justamente generar el token? Sí, es muy fácil. Con un solo clic, digamos, dentro de la aplicación MioCEP, que también para nuestros afiliados conocida como el portal de autogestión o OCEP móvil, es nuestra aplicación. Lo más complejo que se ha presentado en esta primera semana de implementación ha sido la descarga de la app en los celulares de las personas. Esa ha sido un poco la dificultad que se nos ha presentado, pero una vez que ya la han descargado, es muy fácil porque solamente tienen que ingresar a la aplicación y generar a través de un botón el token. Karina, hay que aclararle a la gente, a todas las personas que nos están observando, que deben realizar ellos mismos el trámite, digo, por las estafas virtuales que se puedan llegar a producir, por personas que están llamando diciendo, hago totalmente el trámite, pero esto no es así, ¿no? Exactamente, sí. Ahí le pedimos a todos nuestros afiliados que tengan mucho cuidado. OCEP nunca les va a llamar para decirles que lo van a guiar a generar el token. Nunca hay que entregar datos personales como usuario y contraseña, solamente tienen que generar el token desde su aplicación y entregarlo a la persona que lo está atendiendo. Pero la OCEP nunca los va a llamar para solicitarle alguna información, que tengan mucho cuidado, hay mucha estafa virtual en el medio. ¿Desde los 13 años ya se puede generar este tipo de token? Exactamente. Los menores de 13 quedan a cargo del titular de la obra social, él mismo desde la aplicación genera para sí mismo y para todo su grupo familiar menor de 13 años. Los mayores de 13 apenas cumplen los 13, ya tienen que generar su propio usuario y contraseña en la aplicación. ¿Esto es obligatorio? Es obligatorio. En estas dos prácticas que te dije, consulta en consultorio y estudios sin autorización previa, sí, es obligatorio ahora. Con el tiempo se va a ir implementando en más prestaciones. ¿Cualquier consulta dónde se debe realizar para aquellas personas que por allí quieren tomar nota o quieren asesorarse aún más de esta aplicación? Sobre todo en nuestra página web, ocepmendoza.com.ar, ahí está toda la info, incluso hay manuales, videos, tutoriales, toda la guía y los teléfonos de contacto. Muchas gracias. De nada, buen día. Bueno, la palabra está allí de Karina Rotella, que es justamente la encargada de modernización de OCEP, dando detalles precisos para generar justamente el token. Desde junio ya comenzó a funcionar para todos entonces en Mendoza. Pablo, muchas gracias, muy amable.